A ver si me acompaño con la manito de arriba Si no tengas dudas, aquí yo estaré en frente Si piensas en mí, si te ven en el dolor Recuerda que fuiste la cara y la boña en una sola piel Y no tengas dudas, también quiero volver Porque es más que caro, mirarme en un espacio vacío Y no se puede llenar ni con todas las aguas de un río Voy a oír tus bravos, gritando de amor a los míos Y por si algo me falta decirte, solo te digo Que cuando piensas en mí, estoy soñando contigo Contigo, contigo, amor ¡Eso! Si piensas en mí, estoy soñando contigo Si piensas en mí Y era de nada Demasiado triste, demasiado solo Hace estos días tengo que estupido De nombre que fui a un día, solo quiero un trozo Y no por pena que era por ahí Y en mi mundo te lo se agarra un par Poco a poco a poco Sé que te he perdido, lo dejo a ti Y si te voy a querer, te juro, muy arrepiento Tengo que perderé, te juro, muy arrepiento Sé que me perdón, tanto sufrimiento Pero en verdad me estoy pasando mal Y a veces quiero ser indiferente Las horas sin ti son una eternidad Te llevas Y es que se ha dado el alma Es que si yo me pierdo Exficio, mi amor Se me esbola la esperanza De que yo pueda sin ti sobrevivir De que yo pueda sin ti sobrevivir De todos modos que te valen bien De todos modos te recordaré Y me pido adiós, va a tenerla fe Aunque no te vuelva a ver Y es que me voy a dar Se me esbola la esperanza De que yo pueda sin ti sobrevivir 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 Y me pido adiós, me pido adiós, me pido adiós, me pido adiós Y me pido adiós, me pido adiós, me pido adiós Y me pido adiós, me pido adiós, me pido adiós Y me pido adiós, me pido adiós, me pido adiós Y 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 me pido adiós, me pido adiós ¡Ajúzalo!